La angstén de botella, loco Hay una propaganda granuta, no me acuerdo donde la vi la otra día, marico O sea, también es niñita Si te matas, si, si es buena, si, si Si, si es tomable, loco, si es tomable Si, si pasa, loco, si pasa Si se trata de amor No me llenes, hay más canciones Ya está diciendo si Jujute 8 mis solos están como la verga Lo siento mal que Jujuta Estupido Dile al amor Que no toque mi fuerza No me llenes, no me llenes No me llenes, no me llenes No me llenes, no me llenes Todas las grillas en el cocheo de Rovales a tener que estar Todas las grillas Todas las grillas No me llenes No me llenes Oye, qué linda esa, más fresca, loco Qué linda Esa, qué linda esta, más fresca No me llenes 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 Esta man es hermosa, loco Esto es más linda Ven acá Ven acá, ven acá no jorico, el clave es hay botiquis mija los padres no tienen que estar en casa le ponía voy a poner esa canción y y la y tu amiga Andy, su puta, se ponía gradísima su puta huelecita no tienen que estar en casa me tiene el loco hay una bombita loco me estoy molestando por acá su puta, que bacán que la botella es tu puta la noche es un escopetazo la noche es un escopetazo me va a tratar de hacer el auto viene volando el auto viene volando hay una bomba que va a tratar ya voy de este Sí, la maten sus botas, le di lo maten sus botas antes Quieres que lo maten sus botas antes Reguideme por favor Esperanza en mi mía Maricón Mira, ya, ya Ya, ya, ya La maten sus botas Me maten sus botas La maten sus botas Gaté para revivir los dirigidos cruzados A ver, está ahí ¿Qué es eso? ¡Mucha madre! ¡Dale, duro! ¡Dale, duro! ¡Adiós, navidad! ¡Oye, fue ahí, otro, fue ahí, otro! ¡Adiós, avión, 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 avión! ¡Voy, avión, avión, avión! ¡Estoy curándolo! ¡Si le maté! ¡Si le maté! ¡Si le maté! Se lo maté, me voy a botarle arriba, Andy Venga, Andy, venga, 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 venga Aguantame, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Se lo maté, se lo maté, se lo maté Se lo maté, se lo maté Tiene marido, tiene marido, ibu puta Aguantame, no se lo maté Se lo maté, se lo maté Tiene marido, ibu puta Ibu puta, que te tienes que hacer, ibu puta loco, que verga Ibu puta Mate, 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 mate Ya mate un man a calo, joder Se lo maté, se lo maté a cinco, ya no hay ninguna manera Ya, 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 pisa, pisa Ibu puta, ahí vienen seis pasos, ibu puta Está bien, está bien, está bien, pisa Ibu puta 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 Ibu puta, tengo más peces, ibu puta Ibu puta, no me la pueden ni tomar, ibu puta Ibu puta Así que yo te la del espacio, ven Ibu puta Si Muy bien, soy Ibu puta Mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y 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 e No me disparan, loco. ¿Qué me disparan? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y 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 un grupo de mariconque, tenemos harta ventaja de los potenciarías cargando armas no hay suerte es que tienen la ayuda en los que tienen lo que es lo que está haciendo solo, tienen que hacerlo no hay suerte hay un poco hay un poco que fuese que fuese luego de vacaciones a lo mejor hay una que está imparando loco, que estuvo fruta me dispara, esta que me dispara loco, hay una que me dispara se ayudas salve de momento, salve de momento, nos holdingeron salve de momento, salve de momento al final de campo, se levanta no capito, todo el tiempo остановa Miren que vamos a ver, vamos a ver Hay que conectar el Luggy ahorita ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡No te lo escuchaste! ¡Uy! ¡Qué chifo! Yo pido bien a mi que vamos a ganar Pido que vamos a ganar a este amigo Deja que el maricón esté por allá Pero está pendiente Tira con ese escadeler que nos manda bien Mátelo, matelo Está pendiente Ahí está me vino, ahí está me vino Muy bien ¡Vamos, vamos! Gracias, gracias, gracias ¡Es un tanque, ¿es un dado? ¿Cuál es tú el tanque me da? Ahí, ahí, ahí. Ahí vamos en un tanque Ya pie, es eso, yo le mando el tanque solito de lo que está no se ve que es jubután estoy parando, estoy parando, estoy parando bien, 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 bien reventado jubután lo maté hijo de puta, bien concha de tu madre, jubuta, maté como 43 y jubuta, maté sí, 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 sí